Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Jesús Tenorio Narváez. Quiero invitarte a partir de este lunes para que nos sigas en tu programa Dígalo, usted mismo por acá, por la primera estéreo. A partir de este lunes, pendiente, porque estaremos llevándoles las noticias, las noticias, los comentarios, quejas, denuncias, reclamos, y este programa fue hecho para que usted sea el protagonista. Usted me da una perdona, pero yo sí voy a decir hablar con el alcalde. Los vehículos donde ellos estaban transportando también los dejan botados en el sitio. Aquí no hay agua, cada 15 días, y entre más días el recibo más alto. Porque me atracaron. Y recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y nuestro canal de YouTube. Para que seas parte de nuestro programa, dígalo usted mismo por aquí, por la primera estéreo. También puedes enviar tus videos al 300-629-3873 para que seas parte de este gran programa donde subiremos denuncias, quejas, reclamos, y mucho más, además de muchas noticias por acá, por la primera estéreo. Y dígalo usted mismo.